En la mesa me acompañan la doctora Catarina Eloy, que es jefa de servicio de anatomía patológica en Ipatimub, y mi compañero también Luis Alfaro, que como sabéis está tanto a caballo entre Castellón y Valencia, dirigiendo también hospitales en servicios de anatomía patológica, perdón, en estas provincias. Y mi nombre es Marcial García Rojo, yo estoy como director de la unidad de gestión de anatomía patológica en el Hospital de Jerez, en Cádiz. Bueno, la historia de este curso, como veis, es corta. Llevamos cinco ediciones que comenzaron en Valencia y hasta ahora venía a ser una alternancia entre dos ubicaciones, comenzó primero en Ciudad Real, luego en Jerez y Valencia. Solíamos alternar, ¿no? Pero de repente, pues, llegan los compañeros portugueses, Catarina, la empresa ZMW, el doctor Manuel Sobrino Simoes, y nos animan a que organicemos este congreso en Portugal. Claro, es un reto porque realmente era la primera vez que nos salíamos de esta alternancia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que fue muy fácil decidirse porque, como veis, las instalaciones que nos han ofrecido son excelentes. Comenzamos a hablar con las empresas y con posibles asistentes y la respuesta fue muy buena, hasta tal punto que hemos superado las expectativas de inscripciones por encima de ediciones anteriores de este curso y seremos más de 100 personas. También es cierto que la idea del curso es que no sea solamente teórico y que en la parte que vais a ver, donde están las empresas, allí podamos organizar cuestiones prácticas, talleres prácticos, y por esto, y ya paso un poco a hablar un poco de la logística del curso, veréis que os hemos distribuido a los inscritos, los ponentes van por libre, pero los inscritos tienen que hacer tarea y hacer tarea también durante el café, de forma relajada, no hay que ser tan estrictos. Y de forma que nos gustaría que rotarais, que fuerais viendo las soluciones de cada una de estas empresas, porque va a estar muy relacionado con lo que vamos a ver con cuestiones prácticas de análisis de imagen, cómo funcionan los visores, etcétera, y es la mejor forma de aproximarse en estos descansos. Bueno, antes de cederle la palabra a Catarina Eloy para que nos haga la recepción oficial en esta institución, yo quería agradecer desde luego a todos vosotros que habéis hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, hasta Oporto, pero también a las empresas, porque son ellas las que han apostado en animarnos a venir, en ofrecernos sus soluciones y sobre todo en conocer experiencias reales. Hasta hace poco no había ningún servicio totalmente digitalizado en anatomía patológica, en patología quirúrgica, ya tenemos al menos uno y, hombre, es genial poder aprender de primera mano todas estas experiencias. Así que muchas gracias a todos y, bueno, le cedo la palabra a la doctora Catarina Eloy, agradeciéndole esta oportunidad. Gracias, Marcial. Queridos amigos, en nombre de la parte portuguesa de organización del quinto curso de patología digital, quiero daros las buenas vindas al Porto, al Ipati Mupa en especial, y a Portugal. Quiero dar los meos cumprimentos especiais a los mis compañeros de mesa y un agradecimiento al profesor Manuel Sobrino Simões por haber permitido la realización de este evento aquí en Ipati Mupa. Es con placer que acolhemos y colaboramos en la organización de este inovador evento, este inovador curso de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, y desejamos que sea útil en la partida de conocimientos entre los españoles y los portugueses, en esta nueva área de la patología que es, de facto, muy promissora. Estamos muy entusiasmados con estos dos días y medio de trabajo que se siguen, donde temas actuales y algunos polémicos van a ser discutidos en nueve sesiones. Es un programa muy diversificado y exigente. La patología digital es el presidente de la anatomía patológica, es una metodología que tiene que ser incorporada y desarrollada en nuestros laboratorios para que podamos continuar a respetar aquellas que son las reglas de buenas prácticas establecidas internacionalmente. Es por esta razón que tenemos mucho a agradecer al Marcial de Ferrojo y a Luís Alfaro por haber accedido a hacer, por primera vez en Portugal, el curso de patología digital. Gracias. Aplausos Vamos a dar la palabra a continuación al doctor Luis Alfaro. Nos va a comentar también algunos aspectos. Solamente daros la bienvenida. En primer lugar, me alegra un poco ver que la audiencia tiene mayoría de gente joven, porque desde que nacieron estos cursos siempre hemos pensado que la patología digital era el futuro de la patología. Hemos visto que necesitamos tecnificar nuestra especialidad y el futuro viene por ahí. Y como comentaba Marcial, esa idea de fusionar a los patólogos con las nuevas tecnologías que nos vienen de las empresas, esto es lo que justifica la existencia de estos cursos. Aprendemos de las nuevas tecnologías, de los avances en las tecnologías de la información, de la óptica, de todo tipo de nuevos aparatajes, y eso nos permite aplicarlos al trabajo diario. Y eso hace que los patólogos ganen en visibilidad, sean más importantes en un hospital, y nuestra especialidad, pues, dejen de estar encerrada, como siempre se dice en los sótanos de los hospitales. Simplemente, pues, bienvenidos y vamos a aprender mucho todos. Muchas gracias.